Hola, soy Dani Mushi y hoy quería hablaros sobre chacales y jirafas, los dos modelos que usamos en comunicación no violenta para ayudar a entender cómo nos comunicamos. Y para hacerlo voy a usar el método que ideó Marshall Rosenberg, el creador de la comunicación no violenta, que son estas marionetas. Ya, pero tú no eres Marshall Rosenberg. Bueno, aquí tenemos al chacal cuyo lenguaje se para, ya que se expresa desde las etiquetas, desde las comparaciones. Es difícil escuchar a un chacal. Suele no responsabilizarse y colocarse en el lugar de la víctima. Y si no, defendiéndose y atacando. Otra característica es que suele moverse buscando recompensas o evitando castigos. Para él, el lenguaje del miedo, la culpa, la vergüenza es su entorno natural. Esto no va a interesar a nadie. Bueno, afortunadamente también tenemos a la jirafa, que nos va a ayudar a entendernos con los chacales, tanto los que viven dentro como los que viven fuera. Ya que los chacales, aunque sean difíciles de entender, tienen mensajes muy valiosos para nosotros. La manera de escuchar de la jirafa se basa en la empatía, en la conexión, en intentar conectar con los sentimientos y con las necesidades. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mejor, un poquito alterado, pero mejor. Te gustaría tener confianza de que la gente va a entender todo esto, ¿no? Pues sí, la verdad. Ah, para ti es importante explicarlo. Tienes ganas de enriquecer la vida de los que te rodean, ¿no? Sí, totalmente. Desde la vista privilegiada de la jirafa, podemos conectar con nosotros mismos y con los demás, buscar entendimiento mutuo, colaborar sin renunciar a nuestras necesidades, poniendo límites claros desde la empatía y la compasión. Bueno, espero que os haya sido útil este vídeo sobre chacales y jirafas, y que tengáis un poquito más de claridad sobre estos paradigmas de comunicación. Con esto os dejo hasta el próximo vídeo. Hasta luego.